wow aquí hay un frío terrible bastante fuerte estamos a 15 grados bajo cero el sol tímidamente se ve en el extremo ríeando pero nada para deshacerse del frío aquí es el polo norte monte real de canadá bien frío por cierto aquí disfrutando del primer día del año del 2017 no